¡Ya está! ¡Hostia! Llegar y besar al santo, chavales. Y que está bonita. Sí, señor. La primera del año. Al agua. Venga. 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 Hostia, 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 hostia. Hostia, 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 hostia. Hostia, 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 hostia. Hostia, 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 host ¡Tremenda! Mirad, con esta cucharilla le he clavado. ¡Buah! ¡Qué aparato! Dos kilos y medio tiene, por lo menos. ¡Flipante! ¡Flipante! A ver dónde la suelto que se vea bien. ¡Buah! ¡Joder! ¡Qué monstruo! ¡Qué monstruo! ¡Ahí tenéis, chavales! ¡Vaya bestia! ¡Vamos a soltarla! ¡Venga, bonita! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Joder! ¡Qué monstruo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 Aquí hay un buen tiro debajo del árbol, vamos a ver si logramos meter. Está complicado. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Hostia! ¡Hostia! Me haría que le hago el tiro. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vaya cacharra! ¡Está pasada el kilo! ¡Chavales! ¡Buah! ¡Vaya mañana llevamos! ¡Buah! 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 ¡Vaya trucha! ¡Venga, bonita! ¡A casa! ¡Joder! ¡Qué gozada! Esta estaba fuerte. Está todo de ramas que como les des un poco de vida, se meten en las ramas, chavales. Bueno... ¡Joder! Es un sitio cojonudo. Lo más normal es que hubiera trucha. Bueno, seguimos Seguimos Un sitio bueno Metemos ahí la cucharilla Un sitio bueno Jodido cormoran Buah, ya nos podemos despedir Esta tabla nada Como puedo coger algo aquí en esta tabla Con el cormoran Este trozo con el cormoran No podemos despedir 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 Pero no podemos despedir No podemos despedir ¡Shh! ¡Shh! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Joder! ¡Adentro! ¡Qué gozada, chavales! ¡Qué gozada! A ver si se ha grabado bien, porque ha salido una toma guapísima. ¡Bua! ¡Qué aparato! ¡Qué truchón, chavales! Otra que ronda cerca del kilo, ¿eh? ¡Qué trucha! ¡Venga! ¡Venga, bonita! ¡Recupérate! ¡Ah! ¡Puha! Está fría el agua Venga, te vas, genial Bueno, seguimos chavales Así la meto a la rama Aquí hay un cachito bueno, va, mira, está la garza ahí Joder, está de pajarracos Aquí hay una postura buena, a ver si sacamos alguna Aquí debajo de este árbol Aquí hay un cachito All right Garzas, patos, de todo Bueno Podemos quejar, han salido cuatro bien grandes ¡Gracias! ¡Gracias!